Bienvenidos a Club de Prensa NNTN24, transmitimos desde Washington a tres cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa lo pueden encontrar completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y si quieren escuchar el audio lo pueden hallar, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar el director del área de las Américas de The Atlantic Council, uno de los think tanks de los centros de pensamiento más prestigiosos de Washington y de los Estados Unidos, Peter Schechter. Bienvenido a esta mesa como siempre. Como siempre Juan Carlos, gracias. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, otro muy conocido think tank aquí en Washington, bienvenido también. Buenos días. Y Muni Jensen, analista política de Club de Prensa, bienvenido a este programa. Gracias. Y el primer asunto, Peter, tiene que ver con la situación de Venezuela y con la Organización de Estados Americanos, la OEA, que además en segundos puede que empiece la sesión, porque ayer el secretario general del organismo, el excanciller uruguayo Luis Almagro, activó el mecanismo de la Carta Democrática, del artículo 20 de la llamada Carta Democrática para el caso de Venezuela. Esto lo que quiere decir simplemente es que el señor Almagro ha puesto sobre el campo de juego una idea para que jueguen los distintos países, los 34 países miembros, aunque Cuba no ha enviado a su embajador y ha sido readmitida. La idea del señor Almagro o el objetivo es que estudien los embajadores y los cancilleres, dado el caso de los distintos países que forman parte de la organización, que estudien la situación de Venezuela porque según él se está violando la democracia, no hay independencia de poderes, por ejemplo. Nicolás Maduro, el presidente venezolano, le contestó ayer diciendo que lo que debería hacer con la Carta Democrática del señor Almagro era meterla en un tubo muy pequeño y le dijo métasela por donde le quepa. Así le dijo el señor Nicolás Maduro. Es verdad que Almagro lo había llamado dictador suelo en algún comunicado. Pero Maduro ahora ha decidido demandar al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, al presidente del Congreso, porque el Congreso, el Parlamento, también le pidió al secretario general de la OEA que invoque la Carta Democrática. ¿Qué puede ocurrir aquí? Porque esto realmente estamos abriéndonos a un abanico de posibilidades y uno no sabe hasta dónde va a parar. No, yo creo que el abanico de posibilidades, como tú lo describes, es exactamente la descripción correcta. Mira, Venezuela vive, todos sabemos que Venezuela vive mucho más que simplemente una crisis política, vive una crisis económica, una crisis humanitaria está pasando en estos días en Venezuela. Pero en esa crisis política yo creo que la contribución del secretario general del señor Almagro es que él está forzando a los demás países que han vivido los últimos años simplemente emitiendo insípidos boletines de prensa diciendo nosotros queremos ayudar, queremos diálogo, etcétera, etcétera. Y ahora va a forzar a todo el mundo a tomar posición. Eso es una cosa muy sana. Ya es hora en América Latina que ha vivido con esa necesidad de no intervención en los asuntos internos de otros. Yo creo que las democracias maduras intervienen en temas que son importantes. Entonces yo creo que eso es muy sano. El riesgo es que vamos a salir con un voto y una situación que va a ser OEA contra Maduro. Y yo lo que puede salir de eso no es solo el aislamiento del gobierno de Venezuela. Yo creo que puede salir de eso. Es una sensación de que Maduro ahora ya no tiene nada que perder y va a apretar todavía más las tuercas. La situación en Venezuela se va a poner peor. Si es imaginable que sea peor, pero se va a poner peor. Yo creo que puede haber una represión aún más aguda. Entonces yo todo puede pasar, pero yo temo que también pueden pasar muy malas cosas. Juan Carlos Hidalgo. Sí, Dante Ligieri decía que el lugar más caliente del infierno está reservado para aquellos que en tiempos de crisis moral mantienen su neutralidad. Y en este momento se acabó los momentos de neutralidad. Eso me encanta. Se acabó la neutralidad o el silencio timorato y cómplice que ha mantenido muchos gobiernos latinoamericanos. Llegó la hora de tomar una decisión. Por supuesto que viene un proceso de liberaciones. No es que va a haber un voto automático en la organización de Estados americanos para decidir si se aplican a medidas diplomáticas o incluso la suspensión de Venezuela. Pero por lo menos vamos a tener un proceso en donde vamos a ver quién es quién. Ahora a ver quién es quién en la región. Sabemos que durante muchos años Caracas brindó ayuda generosa a muchos países de la región, principalmente a través de Petrocaribe. Este esquema que le brindaba petróleo subsidiado a 19 naciones en la cuenca del Caribe y que esto le compró muchas voluntades en la región. Estas ayudas se han recortado con la crisis profunda que vive Venezuela, pero esto no quiere decir que el hecho de que estas islas del Caribe, que son una mayoría en el foro de la OEA, hayan dejado de recibir petróleo, no quiere decir que ahora se hayan vuelto enemigos o antagonistas de Venezuela. Pueden seguir manteniendo una simpatía a ese régimen. Así que todavía no estamos ante una posición firme, contundente del hemisferio hacia el tema de Venezuela. Lo que sí es cierto, viendo la situación desde dentro de Venezuela, yo estuve en Venezuela hace dos semanas, me llamó muchísimo la atención el hecho de que para la oposición no hay plan B al referéndum revocatorio. Están apostando absolutamente todas las cartas en el referéndum revocatorio y están convencidos de que habrá referéndum revocatorio. Y cuando yo les digo, bueno, ya Maduro dijo que no hay referéndum revocatorio, ¿qué pasa si no? Va a haber referéndum revocatorio, vamos a forzar al gobierno a realizar un referéndum revocatorio este año. Hay tiempo hasta el 17 de enero del 2017 para realizar ese referéndum revocatorio. Si quieren sustituir a Maduro con una elección general, que convoquen a una elección general para elegir un nuevo presidente. Después del 17 de enero, el que quedaría presidente sería el vicepresidente Maduro, el cual puede ser reemplazado en cualquier momento. El 16 de enero pueden poner a Diosdado Cabello, el vicepresidente de Venezuela, y sería Diosdado Cabello el presidente por los dos años que restan del periodo constitucional. Así que este año es que tiene que realizarse este referéndum revocatorio. El gobierno ya ha dicho que no lo va a realizar. Y la pregunta entonces es qué va a hacer la oposición venezolana si el gobierno insiste en esta posición. En este trámite, en la OEA, pueden pasar varias cosas. Puede pasar, por ejemplo, que Nicolás Maduro retire al gobierno venezolano de la organización. Eso podría ocurrirse. Y también podría ocurrir que a la hora de una votación a este informe del señor Luis Almagro, gane Venezuela. En muchas ocasiones ha pasado que sale lo que no se espera al final y que los países del Caribe, algunos de los cuales reciben petróleo venezolano, gane, cosa que sería un espaldarazo, en cierto modo, para el señor Maduro. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo? Yo pienso que, en primer lugar, cada vez es más improbable una reunificación, una reconciliación en Venezuela. A medida que pasa el tiempo, lo que hay son fracturas dentro de las fracturas. Lo segundo es que, bueno, con respecto a su planteamiento, creo que sería difícil que el secretario general y algunos países que apoyan la aplicación de la Carta Democrática dejen que llegue a la mesa, que llegue a un voto, si no están seguros de tenerlos suficientemente bien contados. Pero ha pasado en ocasiones anteriores y sí es un riesgo, aunque considero que las habilidades diplomáticas de quienes quieren que pasen deben utilizarse al máximo. Lo que pasa es que aquí hay dos conversaciones sucediendo. Una por encima de la mesa, donde se están ejecutando estos recursos formales de la OEA, donde los países están teniendo o sentando posiciones diplomáticas formales a través de los canales tradicionales. Ya se ha pronunciado el gobierno transitorio de Brasil y también Argentina. Hay más o menos una idea de qué conversaciones se están teniendo por encima de la mesa. Pero por debajo de la mesa hay conversaciones, no solamente entre los países miembros de la OEA, que están en furiosas negociaciones con UNASUR, entre uno y el otro, y en una búsqueda de una negociación, pero también dentro de Venezuela. Últimamente ha habido noticias en las últimas horas sobre fracturas dentro de las fuerzas militares venezolanas que apoyaron el proyecto de Chávez y que en este momento están descontentas. El nuevo general publicó sobre unas reuniones que sostuvieron algunos militares que están descontentos con lo que está sucediendo, pero también con la oposición, porque también se supo en los últimos días que algunos miembros de la mesa de unidad se reunieron en secreto con la gente de Maduro, secretos que ya no existen, para tratar de buscar una solución negociada. Entonces, a medida que el régimen esté fracturado y la oposición esté fracturada, es muy difícil ver cuál es el instrumento que se va a utilizar para reconciliar. Yo creo que el punto de unidad es muy importante y yo creo que de instrumentos hay uno solo que queda en términos de negociación, hay uno solo, y se llama el Vaticano. Es el único instrumento, el Papa, que sigue vigente, que es un instrumento que todo el mundo respeta, que todo el mundo le tiene un poco de miedo, nadie le quiere decir que no, nadie quiere ser visto como el malo contra el Papa Francisco. Entonces, es el único instrumento que queda de negociación, pero como este Papa es muy hábil, tampoco se va a mojar si no entiende que va a poder ganar. Entonces, yo creo que ahí también, viendo a Venezuela, viendo las fracturas, viendo los odios, viendo que uno nunca sabe qué va a decir el gobierno, uno nunca sabe qué va a decirle, yo tengo las dudas que este Papa va a decir que vale la pena que nos metamos. Cambio de asunto, aquí en Estados Unidos seguimos en campaña electoral, hay comicios presidenciales el 8 de noviembre, los candidatos serán Donald Trump por el Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata, a menos de que ocurra algo realmente extraordinario. Hoy publican todos los periódicos, empezando por el Washington Post, un informe, lo ha hecho público justamente el juez Gonzalo Curiel, donde se refieren a la Universidad Trump, a la Trump University que existió entre el año 2005 y el año 2010 y que se cerró por una serie de demandas que se entablaron contra este centro universitario, cuyo propietario era el señor Donald Trump. Ahí lo que señalan en este informe es que el señor Trump estaba al tanto de toda la propaganda que se hacía desde la universidad y que incluso en cierto modo estimulaba a los vendedores de la universidad para que convenciera a gente que no tenía el dinero de que tomara cursos, unos cortos, otros más largos, a un costo muy elevado porque les prometían que así iban a convertirse en millonarios. Esencialmente es lo que dice este informe que está, repito, en el Washington Post y en muchos otros sitios. Por otro lado, el señor Trump ayer volvió a insultar a la prensa, insultó a un periodista de la cadena ABC y en las encuestas, aunque está más o menos empatado con la señora Hillary Clinton, siguen sucediéndose los pronósticos de aquí en adelante. Aquí la pregunta que les quiero hacer a ustedes es esta. Hay un artículo en el diario de Washington Post, Juan Carlos, de Paul Waldman, que dice que Hillary Clinton es muy mala candidata, que no sabe hacer campaña, pero que al final va a ganar. ¿Usted está de acuerdo con el señor Falten? Nuevamente, muchas veces hemos predicho el final de Donald Trump o el desastre electoral que Donald Trump va a hacer o la inminente derrota que él va a enfrentar en las urnas para luego ver que no se materializa ese escenario. En este caso partimos de un hecho de que efectivamente Hillary Clinton ha empezado esta campaña general, o todavía no ha empezado, ni siquiera, todavía no ha terminado de amarrar la nominación demócrata, pero las encuestas la colocan por arriba cada vez menos, pero la siguen colocando por arriba de Donald Trump. Mientras que en la contienda republicana desde un inicio Donald Trump estuvo arriba. Entonces esa es la diferencia entre lo que hemos visto en la Primera Republicana y lo que podemos ver para la elección general. Sin embargo, vemos que efectivamente Hillary Clinton es una pésima candidata y que cada vez se le pegan malas pulgas, como decimos en Costa Rica, cada vez tiene más mala publicidad. Y en este caso yo he visto por lo menos los programas dominicales donde efectivamente la mala publicidad que recibe la candidata Clinton es cada vez mayor, mientras que lo que se sale de Trump parece no afectarlo. Él desafía las leyes de la gravedad política. Así que cualquier cosa puede ocurrir en esta campaña. Lo que sí me ha llamado muchísimo la atención es la manera en que el estamento republicano, el establishment republicano ha cerrado filas detrás de Trump. Incluso analistas políticos republicanos que hace dos o tres meses están en Meet the Press y en otros programas dominicales hablando mal de Donald Trump. Hoy los vemos que cada vez que mencionan a Donald Trump prefieren atacar a Clinton. O sea, ya se pusieron la camiseta del partido y están cerrando filas detrás de su candidato. Y eso me preocupa muchísimo. Pero es que la política es dinámica. Yo creo que los americanos en este momento han escogido a quién odiar, pero no han terminado por quién votar, porque ninguno de los dos candidatos los convence suficiente. El problema que tiene Hillary Clinton es que en este momento está peleando en una cancha desigual, porque ella todavía no ha terminado, como decía Juan Carlos, su proceso de nominación, mientras que Trump sí. O sea, que lo que se está midiendo en estas encuestas son esperas con manzanas. Lo que pasa es que ella de verdad ha cerrado una brecha grande y le está pisando los talones a Donald Trump, gracias a que ella ha hecho una campaña bastante mediocre. Con respecto a lo de Trump University, y es cierto, eso no parece afectarle a Donald Trump, porque todo el mundo sabe, incluso quienes apoyan a Trump, que es tramposo, que es manipulador, que es aprovechado y que es una persona que quiere hacer negocios por encima de todo. Y eso parece no importarle a los votantes de Trump. Y los que están enojados, pues seguirán enojados. A mí lo que me llama mucho la atención es algo que resalta el editorial de hoy del Washington Post titulado, Yes, it would be like this. Es decir, sí, así serían las cosas. Donde reitera que Donald Trump lo que haría si llegara a la presidencia no es convertirse mágicamente, como ha dicho el establecimiento republicano, en un hombre racional, sino que continuaría con sus planteamientos arbitrarios con la prensa, en la política exterior y en la política doméstica. Y que ese es un riesgo que los americanos realmente no han percibido. Lo que pasa es que Washington Post lo leen los seguidores de Hillary Clinton y no necesariamente los de Donald Trump. O sea que nuevamente nada parece afectar. Peter Schechter, que ha sido asesor de mil campañas. Bueno, yo en agosto del año pasado aposté aquí en este programa una botella de champán y tuve que traer la botella de champán como pago por mi apuesta equivocada. Pero aquí voy otra vez, apuesto una botella de champán que Donald Trump va a perder las elecciones. Y lo digo por varios motivos. Algunos por sentimiento personal y otros por matemática. Por sentimiento personal, yo creo que lo que hemos visto ayer de Donald Trump, que él tuvo esta conferencia de prensa y empezó a atacar a la prensa de una manera muy abierta, me convenció que realmente el tipo no se va a aguantar. O sea, nadie lo va a poder moderar durante esta campaña. Y esta campaña va a ser muy sucia, va a haber muchos ataques, va a haber muchos ataques contra él y él no se va a poder aguantar. Y en esa falta de aguante, en esas ganas que él tiene de criticar a todo el mundo, va a salir alguna tremenda tropiezo que yo creo que va a ser un tropiezo fatal. Pero el problema es que Hillary rápidamente no ha encontrado una línea de ataque efectiva contra Trump, mientras que Trump ha encontrado 10 líneas de ataque contra Hillary. Yo creo que, a ver, déjame acabar y contestamos eso. No hay duda que ella no es, tiene muchísimos bemoles como candidata. Pero yo creo que ellos van a encontrar una línea de ataque contra él. Creo que también se están aguantando un poco. Pero la otra cosa es la matemática. O sea, cuando tienes 80% de latinos que están en contra de Trump, 86% de negros que están en contra de Trump, 60, dependiendo de la encuesta, entre 60 y 70% de las mujeres que están en contra de Trump. Yo creo que aquí, acuérdate que aquí los que votan no es un voto nacional, es un voto de estados. Y él tiene que ganar Pensilvania, Ohio, Florida, Arizona. Es muy difícil que él acabe ganando esto. Puede ganar uno, pero es muy difícil que acabe ganando todos estos estados de una vez. Y esa matemática hace que sea muy difícil que gane. Yo sí creo que ellos van a encontrar una línea de ataque. Yo creo que hay un aguante de todo el mundo, pero debe haber centenares y centenares de reporteros, de gente que está pagada para hacer investigación de oposición, que están coleccionando cosas. O sea, yo tengo que creer que este tipo tiene una vida entera, muy pública, sobre cosas que hace. Yo sí creo que va a ser una campaña espléndidamente sucia. Sí, la cuestión con una elección es que no es un referéndum. Si fuera un referéndum sobre Hillary Clinton, Hillary Clinton perdería el referéndum. Si fuera un referéndum sobre Donald Trump, Donald Trump perdería el referéndum. La cuestión es que es una elección y casi que no hay terceras elecciones. Bueno, hoy era una tercera. Hay un candidato libertario, Gary Johnson, que aparece con un 10% en las encuestas. Ojalá pudiera subir eso. Pero la cuestión es esa. No es un referéndum, es una elección y aquí los estadounidenses tendrán que escoger el menos malo. Ya regresamos a Cruz de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Juan Carlos sigue la polémica sobre lo que ocurrió en Cincinnati a principios de la semana en el zoológico. Un niño de tres años cayó en uno de los lugares en donde estaba un gorila, jarambe se llamaba, 17 años, 180 kilos. Y el niño estuvo ahí alrededor de 10 minutos. Parece que los padres no tuvieron cuidado y el niño cayó a este sitio. El gorila arrastró al niño, incluso era una especie de lago, no era nada hondo. Pero al final las autoridades del zoológico determinaron matar al gorila. No dormirlo con un dardo, sino matarlo. Hay gente partidaria de los animales que dicen que hay que acusar a los padres del niño y que el zoológico se equivocó matando al gorila. ¿Cuál es su opinión? Sí, yo cada vez simpatizo más con las tesis de que los animales cuentan con ciertas prerrogativas de que no deberíamos matarlos por simple placer. Esto es un caso muy difícil por el hecho de que estamos hablando de un gorila. Es un primate mayor, son seres altamente inteligentes, muy similares a nosotros. No estamos hablando de un gato o de un lobo, sino de un gorila. Y esto entonces, por supuesto, genera muchísima más empatía, más que es una especie en peligro de extinción. Aún así, yo creo que es un acto de defensa. No es como el León Cécil, que generó mucha controversia el año pasado, que era una cacería por mero placer. Ahí sí que el cazador merecía todo el escarnio que recibió. Pero en este caso era un acto de defensa propia, puesto que efectivamente el niño estaba en peligro. Pinta Schecter. Desgraciadamente, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Carlos. O sea, este es un animal que además no es un animal que necesariamente es enemigo de los humanos. No va a atacar a los humanos como lo haría un león o como lo haría un lobo. Pero, ¿qué otra opción tenían los de los zoológicos? O sea, yo definitivamente un par de dardos de dormir se lo dispararía a los padres que dejaron caer el niño. Pero no veo qué más hubiera podido hacer el zoológico. Una niñanza. Yo creo que el que tenga un hijo de dos años se acuerda de lo inquietos y lo fáciles que son de perder rápidamente el control y en dos segundos que terminen en peligro. Me parece bastante injusto culpar a los padres. Creo que todos hemos cometido errores con los hijos que no son tan horribles, pero que son realmente abren los ojos. ¿Qué tal que la noticia hubiera sido al revés? ¿Qué tal que hubieran por tratar de mandar una comisión a negociar con el gorila hubiera muerto el niño? ¿Se habría producido suficiente indignación tanta como la que hay ahora? Ojalá algo comparable si se produjera con los mil refugiados o más que han muerto, intento de refugiados que han muerto en los aguas del Mediterráneo. Me parece una noticia absurda. Si uno abriera las noticias del día de ayer, pensaría que lo único que ha sucedido en el mundo es el asunto del gorila. Pero bajo la tesis de Mooney, entonces hay mil niños por día que caen dentro de los zoológicos y eso no pasa. Algo habrán hecho los padres de estar no prestando atención. Yo creo que ningún papá ni mamá pretende mandar a un hijo a la jaula de un gorila. Yo creo que eso se trata de un accidente espantoso, pero que no deben tenerle dardos en la cabeza. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24. James Bond es una gran figura de la ficción y del cine basada en las novelas de Ian Fleming de los años 50. Ahora resulta que para la próxima película se espera que el protagonista no sea un hombre, como Daniel Craig o como Sean Connery o Timothy Dalton en algunos momentos, sino que sea una mujer. Y además se han presentado ya candidatas. Kate Winslet, por ejemplo, o Emily Blunt, Emilia Clarke, también Olivia Colman, Gillian Anderson por Twitter se ofreció. Daniel Craig, el protagonista de las últimas películas, dice que a él le gustaría mucho. Además se llamaría James Bond. Roger Moore, uno de los grandes 007, dice que no, que eso es imposible porque Ian Fleming no puso a una mujer como protagonista. ¿Mujer como la nueva James Bond sí o no? Los arqueólogos en Israel descubrieron que cuando Moisés vino había un décimo primer comandamiento, que James Bond tiene que ser hombre. Yo no tengo ningún problema y sugiero a Kate Bakingsell como futura James Bond. Muy niñanza. La mujer puede ser James Bond perfectamente y sería un excelente 007, pero no debe por la sencilla razón de que no me imagino a los chicos Bond. Me parece un concepto completamente ridículo. Gracias, muy niñanza, por haber estado aquí. Juan Carlos Hidalgo y Peter Schechter y el mejor de todos será Roger Moore. Los espero mañana.